Bien, son las 2 con 47 minutos de la tarde. Seguimos avanzando. Entonces, aquí seguimos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba carabotaradio, arroba carabotadigital, arroba cuando a gustos, para que interactúen con nosotros. Y ya se encuentra allí conectado vía Zoom, Ángel Gareth, en nuestra sección, como es habitual, todos los jueves, Ángel, hablamos acerca de venezolanos que están, pues, haciendo historia fuera de nuestro país, que están triunfando en el mundo. Y hoy queremos, pues, conversar contigo, chico. Y este título que vemos acá dice, Ángel Gareth, le sube la temperatura a la televisión en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo es eso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por tenerme aquí. Pues sí, gracias a Dios. Después de años de trabajar duro, estudiar y pagar las deudas, como uno dice, ya me estoy desarrollando una carrera aquí en Los Ángeles. Y este año me llamaron de vuelta en el programa de televisión El Club de las Esposas, que es The First Wife's Club en BT+. Y nada, la pasé genial grabando con tremendas actrices y gente muy profesional. Y la pasé muy linda, de verdad. Qué bueno, qué bueno, excelente. Mira, ¿estudiaste la actuación dónde? ¿Acá en Venezuela o allá en los Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos. Fíjate que no sabía que iba a ser actor, no sabía que iba a ser artista. Me enfoqué mucho en mi carrera de fútbol y me desarrollé en la secundaria. Me dieron beca en la universidad y ya iba en el camino a ser profesional y me dañé la rodilla. Se me fue el menesco para afuera y tuve que cambiar mi rumbo. Empecé a darle al gimnasio duro, a rehabilitarme la rodilla y de repente, de suerte, me dijeron, mira, tienes pinta, me gustaría que seas modelo, modeles para esta compañía que tengo. Y me empezaron a llegar trabajitos, gracias a Dios, de suerte. Y le empecé a poner empeño a todo eso. Y luego llegaron los Hunger Games a Carolina del Norte, donde estaba viviendo. Y ahí es donde me enamoré de la actuación y dije, mira, yo quiero poner todo mi empeño y mi esfuerzo en actuar y modelar. Y de ahí al año siguiente me mudé a Los Ángeles y empecé a conocer a gente venezolana, a otros latinos, actores que gracias a ellos me elevaron para seguir dándole adelante. Y ya en estos últimos años la he pasado muy bien. ¿Trabajaste en The Hunger Games haciendo cosas muy pequeñas, por supuesto? Estabas comenzando en ese momento. Y también luego tuviste apariciones en Will & Raze también, ¿no? Sí, ese fue como un sueño hecho realidad. Trabajar con actores icónicos. Y wow, man, fue... No me lo creía. Cuando estaba ahí grabando, yo decía, no puede ser. No puede ser que estoy aquí. Claro, claro. Esa gente que yo los veía y que los admiraba y ahora están trabajando conmigo. Eso es increíble. Exacto. Sí, fue algo increíble. Y hasta mi hermana no se lo podía creer porque era uno de sus programas favoritos. Y claro, pasaron como 10 años de que no grababan y no hacían nada. Y de repente volvieron a traer el show y grabaron y me lo hicieron a mí para el primer promo y todo. Y wow, fue algo increíble. Porque cuando estaba grabando también con Kathy Bates en Disjointed en Netflix, el director se me acerca y me dice, Ángel, ¿sabes tú? Con Kathy Bates. Esa es una súper estrella también. Man, eso fue otro punto en mi carrera donde dije, wow, estoy haciendo las cosas como deben ser. Voy a seguir. Claro. Pero bueno, te contaba la historia. El director se me acercó y ya había salido al aire el promo de Will & Grace. Y se me acerca el director y me dice, Ángel, ¿se fuiste tú en Will & Grace? Y yo, sí, felicitaciones, men, qué alegría tenerte aquí en el programa. Y que un director venga y me diga eso, fue como que, wow, chamo. Traté que no me fuera volando a las nubes, pero estuve como que, ¿sabes qué? Hay que seguir dándole, trabajando duro y echándole hacia adelante que sí se puede. Claro, yo creo que lo bueno de ese tipo de comentarios es que te demuestran a ti que, bueno, que voy en el camino correcto, ¿no? No quiere decir que ya llegué, pero sí voy a seguir haciendo cosas porque estoy en el camino correcto. Y como tú dices, sin que se me vuelen los tapones para no creerme, porque ahí es donde se acaba todo. Cuando uno empieza, cuando la humildad se queda de lado y se acaba todo. Hay que seguir enfocado para aprender y aprender y aprender, ¿no? Y me imagino que en ese camino eso te llevó a lo que ahora estás haciendo en First Wife Club. Sí, fue algo que no me lo esperaba porque después de pasar todo eso, ¿sabes? Es como tú dijiste, tener humildad, quedarme tranquilo, con mucha paciencia, porque ese trabajo es de mucha paciencia, pana. Así es. Y con la pandemia, yo me fui a pasar unos meses con mi familia en Carolina del Norte. Ajá. Y estando ahí un día, de repente me llega un email cuando estaba jugando un juego de mesa con la familia de mi futura esposa. Ok. Y de repente les digo, esperense un momento, estoy leyendo el email y me dice, no, de mis agentes, ¿no? Que producción de First Wife Club está ya preguntando si estás libre los próximos meses porque van a grabar esta temporada 2 y quieren saber si tienes alguna disponibilidad. Y yo me quedé, como que no me lo creía, se me paró el mundo y de repente me tocaba a mí jugar. Estábamos jugando el Rumikoo y la mamá me dice, pero juega, juega, que te está apunturando. No, 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 espérense, es que no me creo este email que me acaba de llegar y les digo, ¿qué pasó? Y me dicen, ellos se emocionan creo que más que yo. Claro. Se acabó el juego, se acabó el juego allí. Se acabó el juego. No, pero fue algo muy chévere. Y cuando llegué a grabar, después para hacerme las pruebas de COVID y todo, y Michelle Botteau, que es tremenda, es comediante, la aprecio demasiado. Ella me mira, Ángel, bienvenido. Y me da un abrazo. Yo sé que no debemos abrazarnos, pero qué gusto verte. Y empezamos a hablar y me pregunta de todo un poco. Ella me dio cuenta de sus hijos, de su esposo, de cómo ha estado. Luego ella me pregunta cómo ha estado. Y no sé cómo llegamos al tema, pero le digo de mi papá, que falleció el año pasado. Ok. Por razones de salud, de otras cosas, y tuvo cáncer y un poco de vaina, pero... Y ella empieza como que a llorar, a darme un abrazo. Y ahí me encuentro que, wow, qué humilde, qué bella. Tiene un corazón más grande que he visto en mi vida. Y se pasó muy chévere conmigo. El video le dio bonito. Sí, es tremendo comediante. Y cada vez que ella podía lanzar una broma, todo el mundo se reía. Miren, la mayoría de tus escenas son con ella. Porque en esa serie también están unas grandes superestrellas, ¿no? Como Diane Keaton, Bette Midler, Goldie Cone. ¿Te ha tocado tener escenas con ellas? No, justo fue solamente con Michelle Botteau y Ron Rico. Ok. Y los niños. Y también, por cierto, fue mi primera vez trabajando con niños. Y la directora me dijo, Ángel, quiero que seas paciente porque los niños son tremendos. Y son muy bien, pero de vez en cuando son niños y hay que tener una paciencia. Y me di cuenta la paciencia que hay que tener en una producción para trabajar con niños. Claro, claro. Pero bueno, qué bien, ¿vale? Eso es un tremendo punto, un nuevo punto importantísimo en tu carrera, ¿no? Que ahora sigue adelante y a ver qué proyectos tienes hacia el futuro, Ángel. Bueno, ahorita acabo de cambiar de manager y ya me tiene ocupadísimo con audiciones y pruebas. Pero hace unos meses hice tres cortometrajes. Uno está en desarrollo, pero dos ya están en festivales. Y qué lindo que todo el mundo se portó tan bien en cada equipo. Y traemos tan buena energía que ha ganado premios en París, en Italia, aquí en Los Ángeles, en SAG-AFTRA. Y cada proyecto tiene su propio rumbo, pero le está yendo muy bien y ya están en proceso de desarrollar la película, el largometraje. Qué bueno, ¿y tienes idea de más o menos cuándo se podrán ver? Mira, yo les pregunté que quiero mostrárselos a mis familias, a mis fans y todo. Y me dijeron que para seguir estando en festivales no se puede mostrar en ningún lado. Pero dice que ojalá en eso de noviembre, diciembre, a lo mejor ya podrán mostrar algo porque ya estaremos en proceso de largometraje. Y una vez que empecemos el largometraje, ya el cortometraje como que ya no vale. Pero lo podemos mostrar que es en YouTube o en nuestras redes. Ok. Y en lo que te ha tocado hacer hasta ahora como actor, Ángel, ¿qué te has sentido mejor en el drama, en la comedia? Mira, fíjate que a mí me encanta el drama. Ajá. Pero un coach con el que trabajé aquí, que se llama Graham Shields, que lo aprecio mucho y le digo a todo el mundo que tome sus clases. Él me dijo, mira, tú tienes tan buen potencial como para la comedia. Y últimamente he hecho mucha comedia. Qué bueno. El First Wife's Club es tremenda comedia. Me ha dicho que tengo buen tiempo. Y también el Disjoint fue comedia. Y el último cortometraje fue comedia. Pero yo me creo un actor, un artista como camaleón. Me adapto a cualquier cosa. Si tú me das una prueba, así como en el fútbol, yo le doy hasta que salga adelante. Claro, claro. Y luego soltar ese personaje y agarrar al próximo que venga para no quedarse enganchado. Buenísimo, buenísimo, Ángel. Oye, nos encanta haber conversado contigo. Por favor, danos tus redes sociales donde la gente puede mirar las cosas que estás haciendo. No sé si tienes canal de YouTube también. No tengo canal de YouTube. Bueno, sí tengo uno, pero no he puesto tantas cosas. Pero me pueden seguir en las redes sociales. T-H-E, Ángel, Ángel. Y también en mi website. Tengo todo, ángelgaré.com. Excelente. Oye, muchísimas gracias, Ángel. Gracias por estar con nosotros en nuestra sección de Venezolanos en el Mundo. Nos encanta haber podido conversar contigo. Y te deseamos muchísimo éxito en adelante y que, bueno, volvamos a conversar pronto cuando ya, cuando otra vez estés enganchado en una excelente producción que seguramente va a ser muy pronto. Dale, chamo. Muchísimas gracias y gracias a Caragota Radio por tenerme y les mando las mejores vibras a todo el mundo. Vale, vale. Claro que sí. Ángelgaré, amigos, venezolano que triunfa en el mundo y está en nuestra sección de Venezolanos en el Mundo acá en Caragota Radio. Gracias por acompañarnos. Nos recuerden, arroba de Ángelgaré y también su página web www.angelgaré.com. Por allí se pueden enterar de todo lo que está haciendo Ángel triunfando en el mundo. Qué bueno. Nos alegra muchísimo saber de venezolanos como tú que están haciendo cosas importantes fuera de nuestro país. Dale, gracias. Y se les quiera a todo el mundo. Venezuela, vamos. Un abrazo. Trece en punto de la tarde, amigos. Nosotros tenemos que despedirnos. Se acabó nuestro programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mirla Castellanos en la Gerencia de Producción. Yelina Acevedo en la Dirección Técnica y frente al micrófono. Que les habla Juan Manuel Guzmán. Mañana estaremos de vuelta con ustedes para cerrar la semana. Y entre otras cosas, recuerden que vamos a poner nuestra cajita para que vayan dejando allí la música de viernes que quieren escuchar el día de mañana. Chao, chao. Pásenla bien. Y sigan con Caragota Radio. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.